Dúchese con agua fría de vez en cuando, eso mejorará su circulación y probablemente acelere su metabolismo. No pases más de 5 horas sin comer, exceptuando cuando estés dormido. Saltarse las comidas hace que se disminuya la velocidad de tu metabolismo. Come proteínas como pollo sin piel o claras de huevo en cada comida. Tu objetivo será hacer de tu 30% digesta diaria proteínas. Elige carbohidratos completos como el pan de trigo integral en lugar del blanco y harina de avena de corte de acero en lugar de los cereales azucarados. Realiza ejercicios durante unos minutos todos los días. Puedes hacer carreras de velocidad o pedalear bicicletas estáticas. Realiza entrenamientos con pesa para aumentar tu tasa metabólica y el número de calorías que quemas diariamente. Muévete más durante el día. No importa si lo haces con pequeños movimientos al estar sentado. Los estudios demuestran que la gente naturalmente dergada suele inquietarse más que la gente pesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!